Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Game2Bee Free y hoy estamos en... Road to Glory en Football Manager 2014 Y ya sabéis, tenemos elegido todos los países, toda la liga Nuestra misión, llegar a entrenar un gran equipo Pero por ahora empezamos con... El Mirrenica, ese equipo de la liga polaca Y bueno, ya estamos en la vuelta Estamos a 10 partidos ya del final, del final de temporada Y hemos tenido pues justamente unos pequeños problemas Pequeños, por decirlo de alguna manera Y ahora estamos en la vuelta después del parón invernal Estamos bien Y no hemos perdido ningún partido después del parón invernal Pero en el último partido teníamos un partido en casa contra un rival directo nuestro Y malogradamente empatamos Empatamos de una manera un poco absurda Esos fallos Los cuales están siendo la nota de cada día del equipo Pero bueno, aparte de eso Poco más, poco más que contar Seguimos con un récord de imbatibilidad Seguimos con Jakub que está impresionando Impresionando ese delantero Cento que está siendo increíble Y la buena defensa propicia el empate Merecimos ganar Íbamos 2-1 y empatamos a 2 Una pena, una pena, una pena Pero bueno Vamos a ver La gente pues no ha apoyado al 100% el partido Pero bien Están apoyando muy bien el fichaje de Rustemovic El cual está de una manera impresionante Y algo, algo que me está impresionando Y que por fin estoy controlando Estoy viendo que he aprendido mucho ya del juego Fijaos, eh Solamente hablan de un jugador Vale Y lo que están diciendo es que Cree que la afición está muy contenta con el estado de forma de Jakub Ahí estamos Y después la suerte del trabajo pues un 54% O sea que no, no No hay nada malo que contar En 4 días tenemos un partido Y después en 2 otro Vamos a tener que hacer ahora sí cambios Y vamos a ver quién juega, quién no juega, etc Del último partido hay varios jugadores que no juegan Bueno, varios jugadores no Mira Breces que no juega Y por dos razones Primero porque está castigado Y segundo porque lleva 3 partidos sin jugar Petak El Yad Naciri No va a jugar Y vamos a recuperar a nuestro querido amigo Bolzek De acuerdo Lleva 2 partidos sin jugar El Yad Naciri El primero lo hizo más o menos bien Bueno, no sube nada mal En este último muy mal Después Otro que va a estar Esa cobardilla En el banquillo Va a jugar Zasada otra vez Creo que se lo merece Llevaba ya 3 partidos sin jugar O sea que Le tocaba igualmente Va a volver Arlián Vamos a quitar a Piotr Y después Arlián cerca Lo hizo bastante mal Y va a entrar Garok A ver si con Garok Damos ese puntito Aunque jugó con el Ropnik Contra el Ropnik Era así El Ropnik O Rivnik Y no lo hizo bien O sea que tampoco No sé No sé El ataque depende mucho De con quién está Con quién no está Porque en el anterior partido Lo estoy mirando Ahora mismo Jugó 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 Garok Que fue el 1-0 Jugó Jakub Y estaba con Bruk y Zik Puede ser que No porque en el anterior partido También estuvo con Jakub Y fue con el 2-5 O sea No tiene razón de ser De quién es la pareja Sino Cómo nos adaptamos Pero bueno Estamos trabajando muy bien Defensivamente Y estamos consiguiendo Pues buenos resultados Y buenas ideas Y Buena colocación Goles tontos Fallos Esporádicos Que son los goles No es que los demás Juguen bien No Es que tenemos fallos Esporádicos Y eso nos está Afectando mucho Bueno Diego López Lo siento por él Soy de Casillas Yo lo siento Esto cancelará Suscripción Siempre me aparecen Y Vale Ah no Esto Nada Estoy esperando A que me digan La El El Okomischi No es por nada Pero Okocinski Vale no Okocinski Ya aparece otra cosa Vale Ahí estamos Quería ver esto Movimientos ofensivos Y preparación para el partido Estamos en ofensiva Voy a meterlo otra vez Defensiva Cuestión del equipo No Pero control del balón Control del balón Está bien Vamos a dejarlo así Por ahora Creo que va a ser lo mejor Creo que va a ser lo mejor Y Vamos a trabajar un poquitín más La parte defensiva En el último partido La parte ofensiva Fallamos ahí un par de ocasiones No estuvo mal O sea Me gustó mucho La parte defensiva Bueno El primer gol Fue en el En el primer minuto Me parece Que bueno Fue un córner Y metieron gol Ahí no puedo hacer nada Y el segundo gol Pues fue un fallo De acubardilla También de los centrales Hicieron un pase En profundidad Al delantero Y estaba solo No sé qué pasó Fue por la banda izquierda Si no me equivoco Estoy intentando Me acordar del partido Que grabé ayer O sea Imaginaros Y creo que fue así Y Fue una pequeña Lástima Nunca se sabe Nunca se sabe Yo creo que tenemos Un Un equipo Impresionante Lo he sabido tratar Muy bien Creo que lo estamos Haciendo muy bien Y Si no es Esta temporada La que viene La que viene Yo creo Creo Que tenemos muchas posibilidades De estar ahí En primera En la siguiente división Porque lo merecemos Y tenemos un gran equipo Por ahora Voy a hacer estos dos Partidos Que creo que nos darán Una idea de Qué oportunidades Tenemos realmente Para ascender Y El equipo El equipo La idea Del Del nuevo equipo La vemos la siguiente temporada No voy a arriesgarme Ahora Porque Claro Todo va a depender Del dinero que aporten Para la siguiente temporada Que yo A la me traiga A jugadores Y que No voy a poder Darle mucho dinero Etcétera No me parece bien Y vamos a ver Cuanta gente se va Y cuanta gente se queda Tenemos que mirar Los jugadores Que están en el último contrato Renovea casi todos Había muchos que no Vamos a ver Qué necesitamos Urgentemente Sin comparar Cómo lo estamos Haciendo En esta temporada Es decir Qué jugadores Me interesa Que se queden Y qué jugadores No Y después de ahí Sacaremos conclusiones Y ficharemos A jugadores Después Intentaremos A ver si vendemos Alguno más Que eso también Está ahí En las posibilidades A ver si Hay algunos De los que están Cedidos Etcétera Que se queda En su equipo He recuperado Algún que otro Cedido Por el simple hecho No lo he puesto Pero sí que lo he hecho Porque se ceden Con una idea Y no las cumplen Los entrenadores Había uno Que lo había cedido A un equipo Como delantero Y en teoría Iba a ser Jugador estrella En el equipo Y había jugado Dos o tres partidos Nada más A ver No Es que no cumple Mis expectativas Pues oye No se queda contigo Para eso Me lo quedo yo Y pago la nómina Igualmente La estoy pagando Al cien por cien Que narices Y nada Pues voy a cortar aquí Van a ser unos segundos Yo creo que Tampoco va a demorar Mucho esto Y ya Encaramos La recta final Para la preparación Del partido Y a ver como queda Como queda La alineación Porque también En este partido No Pero en otro Sí que habrán Gente Tomando descansos Etcétera Porque aquí No sé si el miércoles Habrá otro partido Que puede ser Y eso ya Nos va a traer De cabeza Y nada Nos vemos En unos segundos Hasta ahora Bueno pues ya estamos aquí Otra vez Pero no tenemos El tema de la alineación Etcétera Pero sí que tenemos Una cosa que habíamos comentado Que era el tema De que están a punto De terminarse Varios contatos Vale De aquí Tenemos Varias ideas Por ejemplo Jakub Jakub tiene 31 años Está cobrando 600 En estos momentos Lo está haciendo Muy bien Porque es El Jakub delantero ¿No? Sí Es el delantero Centro Que lo está haciendo Muy bien Yo lo quiero en el equipo Vamos a ofrecer En 1100 1200 1100 1200 Te subo la prima 210 1200 250 Y te lo bajo a 1100 Te lo subo A 300 Y te lo bajo a 1100 Vale Pues Este me interesa Que se quede Ahí estamos Uno de los que se queda Bien Alexander Petak Es que tengo Los dos porteros Alexander Petak Es uno de los mejores O sea que Voy a ofrecerle Contrato Voy a renovarle Uno más Vamos a ver 825 Acepta 775 No 800 Bueno Vamos a dejarlo En 825 Cerrar el acuerdo Aunque será suplente Esa es la intención Marcin Novak Novaki Que no sé quién es Es un Centro Pista Centro Media punta Centro Tiene 33 Años No Este se queda Libre Daniel Tancina Innecesario Ofrecer Contrato No quiere Nada Pues También libre Jempel Innecesario Tiene 25 Años No quiere Negociar Bien Breczewski Reserva También tiene 36 años No le voy a Hacer Oferta Aunque Bueno Si Y si le pongo Solamente Enclenador De porteros Y esto Lo quitamos Claro Lo ofrecer Condiciones Jugador Enclenador De porteros Rotación Y te bajo A 160 Primer equipo Y te bajo A 300 Ahora mismo Está cobrando 550 300 Está bien 250 A ver No Bajamos A 300 Y lo vamos A dejar así Cerra el acuerdo Ahí estamos Porque es un Entrenador De porteros Entonces me interesa Que se quede Aunque Subirá Alguien Alguien Del De los Radoslav Otro que tal 30 años Tengo a Bichas Tengo a Rustemovic Tengo a Bastante Gente Tiene 30 años Va a ser Reserva Porque tengo A Mateo Fedina A ver si Me lo puedo Quedar Nada Lo vamos A dejar Ahí No lo Quiero Aquí Damián 21 años Cobra 160 Vamos a bajarle A 200 Que es Media punta Izquierda Vale 180 Bien 160 Lo mismo Que cobras Antes No Pero 180 Si No Vale Pues Cerramos El acuerdo Bien David Grinner Defensa Izquierda Reservas Puede ser Que El próximo La próxima Temporada Jueve Este en el Equipo 80 Me dice Que si 70 Me dice Que también Oye Pues Si te bajo El sueldo Vale Pues Se lo bajo A 70 Ahí estamos Otro que tal Porque Hombre Si Cobran Menos Este No quiere Nada Power No Y Este Es Artur Galeaza Que tampoco Bueno Vamos a hacer Oferta Este Vamos a hacer 350 350 400 650 Vale Pues al final Ha aceptado Perfecto Cerrar De acuerdo Perfecto Pues nada Le vamos a dar A continuar Una cosa Nueva Interesante Ya hemos renovado Se van algunos jugadores Pocos Pero se van Algunos le hemos subido El sueldo Otros le hemos bajado Vamos a ver Lo que nos queda Para el próximo año De El tema De De presupuesto Para sueldos A ver Que gente Puedo echar Que gente No Por ahora He renovado Pero Como No tenga Que fichar O después De fichar A la gente Que crea Necesaria Soy capaz De empezar A echar A gente Si si De empezar A echar A gente Etc Decirle a la gente Que no la necesito Y reducir O Oye Que se vayan A otros Equipos Etc Así de claro Porque hay que Recuperar Recuperar Bastante potencial En sueldos Etc Bueno Días importantes Para Abrir Bueno Tenemos aquí La mayoría De partidos Termina el periodo De prueba De Novak Vale Informes Sobrecedidos Cada vez Hay más Calidad En los cedidos Stimansky Es verdad Que lo cedí Al final Unas medias Bastante buenas Ya veremos Tenemos Informe Del entrenamiento Preocupado Por forma De Alexander Petak De Volzek Y de Patrick Bueno Patrick Me da igual De Volzek Vamos a echarle Un poquitín De bronca Echarla privada Actuación Criticar Actual estado De forma Últimamente Tu estado de forma Ha empeorado Alta Estoy de acuerdo Vale Bien Y Vamos a hacerselo A Petak Echarla privada Actuación No puedo decirle nada Y A este Si que Echarla privada Actuación Tampoco puedo decirle nada Vale Perfecto Genial Eh Grandes actuaciones Mejoran defensa Forma y forma Alexander Petak No Hazle voto específico En agilidad Sería lo suyo Eh Medio Bien Lateral Limitado Y Este Fuerza Medio Vale Jugador Del Miez En el equipo Rustemovic Rustemovic Es impresionante Y el técnico Se hace del premio Del Marzo Oh Que lástima Eh No se No se No se A ver si me gano yo un premio Aquí vemos El 51% Ha estado Dedicado a la forma A un 20% En defensa Tácticas Equilibrada Ofensiva Control del balón Bueno Contento o satisfecho Hay 11 personas descontentas Del entrenamiento Forma de la plantilla 42 listos para el partido 24 alarmante Falta de ritmo De partidos 9 lesionados Y 5 cansados Bueno Tampoco es Gran cosa Atuaciones destacadas Petak aeróbica Ha bajado Borsec En fuerza Y Jakub Mejora en defensa La familiaridad Muy bien Pues nada Continuar No no Ya llega el tema De Que vamos a tener que elegir Pues Eh La alineación A ver que nos dicen Que quien Esta mejor O quien esta peor Para Lo que es el El partido No se Yo creo El O Kozimski O Kozimski No me suena Yo creo que están Ahí abajo Entonces Debe de Debe de intentar Conseguir Ese Ese partido Ganarlo E intentar reducir Un poquitín la ventaja Porque como sigamos así Y no reduzcamos ventaja Tenemos La cosa difícil Nos quedan 30 puntos Por jugar Estamos a 10 puntos Oye Vamos a tener que hacer Grandes actuaciones Pero Lo estamos Ahí Consiguiendo Lo estamos Consiguiendo Lástima Lástima Del bache Que tuvimos Pero Me conseguí adaptar Etcétera Quizás Quizás no Estoy casi seguro Que El próximo La próxima temporada Sea en este equipo Sea en otro Lo voy a hacer Muchísimo mejor Porque hemos aprendido Muchísimas cosas Hemos cambiado Planteamiento Y vamos a ver Si todo eso Lo podemos llegar A cuajar Y hacer Un equipazo Que Se nos caiga la baba De lo bien Que juega Así de claro Pero bueno Eso ya lo veremos Ya lo veremos Pues no sé Si cortar Porque estoy Estoy aquí Va a salir Dentro de ya El tema De Del próximo Partido Pero es eso Y Comentarios Pues Podría comentar Un par de cosas Más No sé De Lo bueno De La próxima temporada Es que Voy a empezar A decidir Quien quiero que se quede En el equipo Y quien no Vale Porque Cogí A muchos jugadores Que estaban Justamente Pues En el tema De que Se habían ido Cedidos Etcétera Bueno Voy a mirar También el potencial Que tiene Cada uno La gente Que tenga Menos de 3 De potencial Y menos de 3 De calidad Para estar En un puesto Se van a tener Que ir No voy a contar Con ellos Negociaré Con ellos Para que se vayan Eso es Una de mis ideas Claro Yo estoy hablando Ahora sí Pero estoy hablando También Del equipo Que coja Cuidado Que a lo mejor Termina la temporada Y aquí El Miez Me dice Quédate Por favor Están decimos estos Bueno Tenemos una buena oportunidad Bueno Me dicen Quédate Por favor Y después Quédate Me viene una oferta Yo que sé De un equipo Fuerte De una liga mejor Kula En forma de las lesiones Del Miez Bueno Guzmany Lesiones de larga duración Después Barza Que es 15 de tobillo Probablemente El 19 de abril Aún le queda Y ya está Las apuestas Están claramente En contra Del Oconzimski Lo que va a ser Un partido complicado Va a ser Un complicado partido En clase Ante el Miez Vale Actualización De la confianza De la junta Estamos en estable ¿No? A mí me gustaría Muy estable ¿Vale? Economía Fatoración 95 Mesa anterior 68 Ingresos principales Recordación de fondos 30 Vale Gastos mensuales Menos 83.000 No, no 200 Uff Perdemos dinero A ver Estamos contentos Con la cantidad De jugadores Comunes Que ha fechado Para el primer equipo A pesar de De los datos Positivos Está decepcionada Con la igualdad Del 2 a 2 Contra el Sandeja Y el club Actualmente Es en una mala Situación económica Y han registrado Unas pérdidas De 147.000 Uff Y está satisfecha ¿No? Bueno Está bien Está bien Brezeski Acepta la oferta Del Miez Y Gritner Obtiene un nuevo Contrato Bueno Pues Hoy ya me toca El partido Esto Va a ser un partido No creo que vaya A ser complicado Pero Creo que nos jugamos Bastante Bastante Me va a gustar Últimamente Me está gustando Mucho Los partidos Como estoy Haciendo Como estoy Jugando Como Como lo estoy Encarando Todo Esto de poder Jugar cada día Bueno Poder jugar Subir un vídeo Cada día Intento grabar Cada día Un vídeo De aquí Del fútbol Manager Me están haciendo Que me dé cuenta De las cosas Y que Prepara las cosas Y sea mucho Más divertido No repito Ningún partido Porque Bueno Con el empate Contra el Niesiexa Podría haberlo repetido Por ejemplo Porque ya me habían Comentado Varios Personas Como ha mejorado ¿No? A ver Si fuese así Ya os digo Que Repetiría Todos los partidos Desde siempre Y los ganaría O sea ¿Me iba a conformar Con un empate? No Para nada Pensar en eso Es que Para nada Me iba a conformar Con un empate Por Por coger Y ganar O sea Podría haber ganado Y decir Oh mira Hemos ganado Era un rival directo Ese empate Nos perjudica Mucho más De lo que pensáis Porque ahí Nos asegurábamos De recortar Los tres puntos Así de claro Pero bueno La gente A ver Eso Que comenta Etcétera Porque Tampoco lo ve Ya sabéis Que a mi me gusta Grabar todo lo que hago Bueno Todo lo que hago Más o menos Si no serían Bueno Este episodio Va a durar mucho Pero Sería impresionante Bueno Previa a la tarde Petak Renueva Este también Jakub también Lise acepta La oferta del Miez Previa del partido Y selección del equipo Bueno A ver Oye A cubardilla Está lesionado Eso no lo sabía Bueno Primero Vamos a cambiar A los jugadores Que no debían De estar en el equipo Empezamos Petak Juega Vamos a ver Que tal lo hace El Arnaziri También va a jugar Y entra Borsec Bueno A cubardilla Por Zasada A ver Donde está Aquí Zasada Y este Por el Arnaziri Después Piotr También O sea Que entra Arlián Y el otro cambio Es Zierka Kentla Karuk Bueno Después de esto Tenemos Jugadores Que debían De jugar Porque lleven Muchos partidos Sin jugar No veo a ninguno Así Allian Ya juega Radoslav Debería de jugar Cuidado Y quitar a Fedina Fedina Está con un 7 Radoslav Está con un 6 74 Vamos a poner A Radoslav Ahí estamos Eh ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay alguien cansado? Está cansado Mateos Vani Eh Podríamos poner Arlián ¿No? Vamos a poner Arlián Metzergi Está bastante bien Eddy Rustemovic Está cansado Vamos a poner A Birchad ¿Dónde estás Birchad? Aquí Como pivote Organizador Eh Rustemovic Vamos a quitar A Mateos Fedina Me gusta más Rustemovic Ahí estamos Eh Que no hay Nadie más Cansado Bueno Tadelfork Tadelfork No había que cambiarlo No, no había que cambiarlo Pero está muy cansado Vamos a poner A Grujicic Y aquí como Segundo delantero Ahí estamos Bien Después de aquí A ver Mateos Vani Es que estaba Cansado El Arna Ciri no Piot Tampoco Alian Cerca Tampoco Y de aquí Jakub Tengo que jugar Algún partido Yo creo que sería Uno de los partidos Que mejor podía jugar Vamos a darle También Descanso Tomas Tomas ¿Ten que puede jugar? No puede jugar De Vale Vamos a dejar El Arna Ciri Mateos Vani Aquí Bueno, no En lugar de Mateos Vani Vamos a poner A Tomas Ahí estamos No tenemos a nadie De lateral izquierdo El partido Ya está lesionado Delantero Centro No, vamos a dejar así Jakub Está en el 97% En el próximo partido Bueno, a lo mejor Entra Zarzeski No lo sé Vamos a dejarlo Porque este partido Hay que ganarlo Entra Jakub Un chaval de 18 años Creo que es uno De los mejores partidos Que puede jugar No lo hace mal No es el Jakub Delantero Sino el Jakub Defensivo Y nada De aquí Tenemos a Bolze Que es Petak Y Brezeski Que tienen 36 años Después Adrian Woznika Mariusz Zasada Radoslav Y Jakub Pensamos Que la próxima temporada Había que buscar Sustitutos para ellos Pero bueno Nada Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Añadirla Favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O Crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil